Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, mes de febrero, junto a ti María, en el que juntos vamos a compartir la oración, meditación y florecía del día, dedicada a nuestra Madre Santísima en este tiempo de cuaresma. Digamos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Día vigésimo cuarto. Dios no se asusta de mí. Quizá hayas visto la película Tarzán en Nueva York. Describe las divertidas aventuras de Tarzán y Chita cuando son trasladados en avión desde la selva a la ciudad de los rascacielos, donde todo les llena de asombro y les ocurren mil peripecias. Chita protagoniza una de las sorpresas. Al llegar a la habitación del hotel, ve reflejada su fea cara sobre el gran espejo del armario. El susto fue tan descomunal que lanzando un terrible berrido, presa de pavor, salió corriendo. No se imaginaba que aquel feísimo monstruo que había visto en la habitación es su propia imagen reflejada en el espejo. La escena acaba bien. La mona se refugió en los brazos de Tarzán, que la acogió con afecto, calmándola con sus caricias. Y es que Tarzán quería a Chita como era, con sus pelos negros y largos, su rostro de irracional y su mirada extraviada. Dios nos quiere a cada uno de nosotros infinitamente más. Sabe mejor que nadie cómo somos. Conoce nuestros fallos. No ignora que somos miserables y que tenemos muchos defectos. Nos conoce mucho mejor que podemos conocernos a nosotros mismos. Y tiene en cuenta nuestras cosas buenas y nuestros deseos de mejorar. Dios nos asusta de nuestras fealdades. Gracias Dios mío porque me quieres a mí y a cada uno más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. No te asustas ante nuestras torpezas ni ante nuestras miserias. Y nos acoges con un cariño infinitamente mayor que el que te tenía Tarzán a Chita. El problema es que cuando yo voy descubriendo lo feo que soy, mis limitaciones, fallos, miserias, etc. Me puedo medio asustar y pensar que no me es posible ser santo. Que no puedo estar cerca de ti. Entonces puedo desanimarme, olvidarme de que tú me quieres como soy y alejarme de ti. Que no me pase esto, Señor. Si alguna vez me alejo de ti, volveré corriendo a tu lado contándote lo que me pasa. Que no puedo estar cerca de ti, volveré corriendo a tu lado contándote lo que me pasa. Que no puedo estar cerca de ti, volveré corriendo a tu lado contándote lo que me pasa. En este día quiero dirigir una pequeña oración a la Virgen María. Pasar el día sin invocar a la Madre de Dios no sería devoción mariana de buena calidad. Pediré hoy a la Virgen por la conversión de los pecadores y quizá por la conversión de algunos de mis familiares. Quiero propagar la devoción a María repartiendo estampas o narrando algún favor que ella ha concedido. Quiero aumentar mi devoción a la Madre de Dios leyendo algo más acerca de tan excelsa Madre. Labrador que la tierra cultivas, trabajador que sudas a la luz del día, pobre que buscas el pan de la vida. Pecador que ansías otra vez la amistad del Señor, elevad vuestros ojos. Llamad a María, pedid sin medida. Para saber hasta dónde podréis pedir, tratad de averiguar hasta dónde llegan su bondad y su poder. Nadie, nadie los puede medir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, como muere el Padre, somos de sus alijanos de las naciones, su eterno hermoso y su eterno hermoso y su eterno hermoso. Aculatoria para el día de hoy. María, mujer que eres terror del infierno, ruega por nosotros. Florecilla, lee a diario un versículo de la Biblia y medítalo. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Oración final Madre mía, desde que amanece el día, bendíceme. En lo rudo del trabajo, ayúdame. Si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme. En las tentaciones y peligros, defiéndeme. Si desfallezco, sálvame. Y al cielo, llévame. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio junto a ti, María. Hemos hecho, como todos los días, la oración, meditación y florecilla del día, dedicada a nuestra Santísima Madre del Cielo. Recuerda compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad que familia que reza unida, permanece unida. Y un mundo en oración es un mundo en paz. Por supuesto, también te invitamos a que nos acompañes a las cinco de la tarde en el rezo del Santo Rosario. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!